La primera vez que haga el superbarco, la voy a tiñar Pero nos va a servir para saber que superbarco es Lo que se destruyen aleatoriamente, sin nadie alrededor, me hacen toda la gracia Porque es en plan, ¡moriste, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Largad velas! ¡Desplegad todas las velas! ¡Desplegad, Gavia! ¡Gracias! 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 Vale, ¿tengo que girar o hacer algo aquí? A poder ser, pillar para aquí. ¡Gracias! Vale, dos kilómetros. Y medio. ¿Cuál será este? ¡Gracias! 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 En拉 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Capitán! ¿Esta es la que iba protegida por lo visto? ¿O qué? ¿Tiene pinta? Eh... Me imagino que esto... En efecto... Me cosquillas... ¡Fuego! 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 Le vamos a comer con patatas ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡A toda! ¡La mayor! ¡Vamos! ¡Menos vela! ¡Sargamos del viento! ¡Barrad y plegad velas! ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Legad velas! ¡Seguid del viento! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! Bueno, y en verdad no nos está yendo del todo mal, ¿eh? ¡Legad solo la mayor! ¡Soltemos algo de vela! ¡Amarradla! ¡Amarradla! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! La viento enemigo... ¡Fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego hirvamos! No, mierda. ¡Soltadla toda y con cuidado! ¡Amadrad un poco las venas! ¡Vamos, botarapes! ¡Soltad más velas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Aquí a baile el viento! ¡Soltadla mayor al viento! ¡En marcha! ¡Despegar la gavia! ¡Despegar todas las velas! ¡Fuego! ¡Legadle al suelo! ¡Espallado! ¡Ajarrad la gavia y el guanete! ¡Hay que parar el viento! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Esas velas! ¡Fuego! ¡Soltadla toda y aprovechad el viento! ¡Fuego! ¡No veo! ¡Fuego! ¡En marcha! ¡Hasta el último trajo al viento! ¡Vamos a punto! ¡ CC por ver! ¡En marcha! ¡Apique! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No veo! ¡Agarraros! ¡Soltadla toda! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡No veo! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡De nada, vista! ¡Agarraos bien! ¡Otro impacto y nos vamos al fondo! ¡Rollos ver blanco! Creo... Es que no lo sé. ¡El volcán a su puesto! ¡Amarad un poco la gana! ¿Has visto que tu viaje? ¡Si quiera vamos a hacerte una media! ¡Dondea la barrera española! ¡No acogerán muy bien a los piratas! ¡Aguantaros! ¡Y plegaris siete y con este mayor! ¡No quiero! ¡Soldadre mayor! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Más velas! ¡A todas! ¡Fuego! 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 ¡Plegar cuatro y con este mayor! ¡Agarraos! ¡Ven las velas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Soldadla todas! ¡En marcha! ¡Agarraos bien! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ven las velas! ¡Anda vela como podáis! ¡Fuego! 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 ¡Agáraos fuerte! ¡Está demasiado cerca! ¡Fuego! Toma Mierda Ah, casi No sé dónde está el mortero Venga, muérete Morite Segundo arco Go, go, go No sé dónde está el mortero Va a girar, ¿verdad? No va a girar, ¿verdad? ¡Uuuuh! ¡Por ahí va! Va a salir de aquí con 80.000, eso sí O sea, poca broma El dinero No sé dónde está el mortero 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 Porque esta esquinita me viene bien. Gracias por ver el video.